Los conceptos vertidos en el siguiente programa son responsabilidad de nuestros invitados. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A nosotros, los viejitos, los desvelos nos pegan más todavía de ahí. Y entonces, me da risa porque yo tengo 49 años, acabo de cumplirlos el 21 de febrero, pero cuando uno es más joven, no se desvela y se levanta y como que así nada. Pero a medida que va pasando el tiempo, va pasando factura, ¿verdad? Pero aquí estamos, gracias a Dios, tenemos un día más de posibilidad de ver la salida del sol y además, por supuesto, de respirar. Porque el sol sale para todos, buenos y malos, ¿verdad? Entonces, creo que es necesario dar primero gracias a Dios por estar aquí. Y segundo, pues, agradecerles a todos y cada uno de ustedes por el acompañamiento que han dado a toda esta jornada de elecciones 2024. Cuatro de las cosas como son, pueblo salvadoreño, tú eliges. Vamos a ir revisando algunas de las últimas proyecciones. Es esa precisamente, resultado preliminar 2024 en proceso. Y quiero decirles que ayer existió ya conferencia de prensa actualizada del Tribunal Supremo Electoral para anunciar que hoy a las 5 de la tarde se instala el escrutinio final. Bueno, debemos de reconocer un par de cosas. ¿Cuáles son? Son precisamente que, por lo menos ahora, no existieron esos problemas, esas dificultades que se dieron el 4 de febrero y ha avanzado la cosa muy, pero muy bien. Pero bueno, en lo que vamos revisando producción, todos los detalles alrededor de esta actividad que pasó el 3 de marzo y sobre todo las victorias que ya precisamente la tendencia es irreversible para varios de los contendientes y lo decía ayer mismo la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, pues bueno, vamos a presentarles a nuestros invitados y yo agradezco de verdad la confianza por estar acá con nosotros en el programa y sobre todo que sea en este programa que se den los primeros detalles de lo que se viene para una ciudad que yo conozco muy bien, para un territorio que también lo conozco porque yo soy de La Unión, Puerto La Unión, Churriero, pero he vivido en San Miguel. Me gusta San Miguel, me gustan las pupusas con curtido de mayonesa y salsita negra, ¿verdad? Así que bueno, como le gustan también a mis invitados. Vamos a dar la más cordial de las bienvenidas, muy agradecido y bendecido, Ingeniero Reinaldo Carballos, Secretario General Nacional del Partido Demócrata Cristiano, La Nueva Democracia Cristiana, que tenía días de no entrevistarlo, pero creo que los tiempos de Dios son perfectos y ahora es cuando es más oportuna esta plática. Bienvenido, Ingeniero. Muchas gracias, Natán. Quiero aprovechar pues enviarle un saludo a todo el pueblo salvadoreño y en especial a mi pueblo querido que es San Miguel y a todos los demócratas y cristianos de todo el país. Gracias por todo el apoyo que nos dieron en esta campaña, en estas elecciones pasadas. Gracias a Dios tenemos los mejores hombres y mujeres ahora en gobiernos municipales y sabemos que vamos a darle buena respuesta a los pueblos como San Miguel, pues que mi querido pueblo también. Dios me puso en el camino a un gran hombre, el perfil indicado para agarrar las riendas de esa comuna y ahora Dios nos ha dado ese regalo a través del pueblo. Un saludo a todos. Bueno, nos acompaña Alex Torres, ya le puedo decir porque la tendencia es refutable y la vamos a ir revisando, es el alcalde electo de las ciudades del municipio de San Miguel Centro, porque ya no estamos hablando solo de San Miguel, la cabecera departamental, sino de un territorio más grande. Bueno, Alex, bienvenido, mucho gusto saludarte y que estés con nosotros esta mañana para poder platicar de varias cosas. Creo que ni nos va a ajustar la hora y media, pero es necesario que conversemos. Bienvenido, Alex. Gracias, Natán. Bueno, gracias a Dios. Y pues saludar a todo el pueblo de San Miguel Centro. Y agradecido por esta oportunidad que el pueblo migueleño ha brindado esa confianza en Alex Torres. Sí. Fíjense que vamos a revisar la tendencia. Es prácticamente irreversible, es contundente, es una victoria grande, arrolladora, le decía yo, porque creo que el pueblo de San Miguel salió a votar en particular. Creo que el tema del ausentismo en San Miguel hizo diferencia porque no se notó como en el resto del país y en el resultado precisamente está. Revisando gráficas de lo que ha acontecido, San Miguel Centro, pdc, y ahí está la barra precisamente en pantalla, ¿verdad? Prácticamente, digo, esto es con qué cantidad de actas escrutadas de producción. Es el 88% de las actas. Si podemos ir revisando, por favor, una por una, para poder poner en perspectiva de qué es lo que estamos hablando en el sentido práctico de la expresión popular del pueblo de estos territorios en San Miguel Centro, que digo, tenemos que hablar porque no es, insisto, en esto solo la cabecera departamental es San Miguel, sino que precisamente son ahora muchísimo más territorio. 88.83% de las actas procesadas no falta nada. Es una tendencia irrefutable, irreversible. Y fíjense, estábamos revisando, estábamos revisando el tema de las coaliciones, ¿verdad? Pero la fuerza de la bandera del PDC y la figura de Alex Torres son precisamente las que se han conjugado, las que se han conjugado para poder llevar esta victoria hacia lo que ya sabemos, dicen, ¿verdad? Bueno, precisamente es eso. Y ahí está, distrito de San Miguel Centro, cantidad total de actas procesadas a nivel nacional 88.3%, ¿verdad? Y con eso, por supuesto, ustedes ya muy bien saben lo que ya ha acontecido. Bueno, Alex es una victoria grande, el pueblo de San Miguel se pronunció, habló, he de entender que no fue una campaña fácil, además no tenían un contrincante fácil tampoco, había una coalición, era coalición gana nuevas ideas, y eso hace todavía más importante y más grande la victoria que obtienes con el Partido Democrático Cristiano de la Nueva Democracia Cristiana en San Miguel, porque el pueblo salió a votar y salió a votar por ti. Pues contarte, Natán, de que a inicios del proyecto, nosotros nunca miramos difícil el proyecto. En el momento que nos reunimos con el diputado Renato Carballo y hablamos del tema, la seguridad que tuve fue bastante grande. Le dije, don Rey, nunca he estado en política, pero si yo entro a política y es por el pueblo migueleño, por San Miguel Centro, es por ganar. Y me dijo, personas así como usted, a que Dios está poniendo en el camino. Somos ganadores, somos la democracia cristiana, y vamos a demostrarlo. Empezamos un proyecto de cero, y para Alex era un reto bastante grande, más sin embargo nos fuimos enfrentando a las comunidades, y nos fuimos dando cuenta de que estábamos en el camino correcto, porque nos empezamos a encontrar con las comunidades en el total abandono. y empezamos a hablar el tema como equipo. Y uno de los principales temas era ir desarrollando el proyecto sin tener conflicto con ningún candidato. Eso nos abrió más espacio. Hacer política diferente. Nos dio la seguridad plena que San Miguel Centro creyera en la nueva política, porque a eso nos enfocamos nosotros. No a enfrentarnos al adversario, sino enfrentarnos y ver de cerca las necesidades que San Miguel estaba viviendo, y apostarle a que el proyecto fuera transparente, y que el pueblo migueleño, que los distritos de San Miguel sintieran aquella conexión entre Alex y ellos. Y empezamos a trabajar. Fueron meses muy duros, porque Alex nunca había andado en territorio, no conocían a Alex, y decía uno en el equipo. Eras nuevo en política. Totalmente nuevo. Hay que decir, eras desconocido en política, pero fue madurando tu candidatura a raíz precisamente de eso, porque creo yo, y no sé, he venido analizando este fenómeno de los partidos políticos, pero en particular el PDC con tu figura, hacen un binomio bastante interesante, y es eso lo que empuja al final tu candidatura. El hecho de que la gente vea en ti un rostro fresco, que vean en ti una persona diferente, que no estás con el perfil del político común, con el político... porque hay que hablar las cosas como son, Alex, es que aquí hablar de política ya lo vamos a discutir con el ingeniero Carballo, es mala palabra, porque es ir a componerte, es ir a servirte con la cuchara más grande, y no lo que filosóficamente significa la política, que es servicio, que es servir. Llegamos a comunidades donde nos decían, y ahora, ¿qué mentira traen? Y créeme, Natán, que yo me reía, porque yo he sido una persona bien transparente, los miguileños me han conocido a mí por un emprendedor, por un comerciante, por un inversionista, por un empresario que viene de cero, y he hecho bien las cosas gracias a Dios, y cuando yo me enfrentaba a esa situación, cuando me decían, y ahora, ¿qué mentira nos traen? Yo no traigo mentiras, hablé de frente, hablé con la verdad, con el pueblo migueleño, y se vieron los resultados, porque venimos en crecimiento, ¿cómo lo desarrollamos? Hablando con la verdad, el pueblo ya estaba harto de las mentiras, y esa fue la línea que agarramos, entonces, eso nos dio la seguridad, de que los resultados finales, iban a ser favorables, a Alec Torres, como lo dijimos en, en el equipo, con el equipo, la pescadita, tiene que renacer, y aquí estamos hoy. Sí, así le dicen en San Miguel, la pescadita, pero es que, la pescadita ha ganado en Sonsonate, ha ganado en San Miguel Norte, ha ganado en, San Miguel Centro, en Usulután, en Usulután, es decir, Morazán, la pescadita se ha hecho pescadota, ingeniero, usted se esperaba, porque voy a poner en perspectiva, creo que la gente no lo sabe, es el esfuerzo humano, y no solo humano, también, esfuerzo, de recursos, que usted ha tenido, que solo, sacrificar, para poder sacar adelante, este proyecto, que no es fácil, pero creo que, creo que, los resultados, hablan, de este esfuerzo, que han hecho, porque, le está dando, un resurgimiento, le está devolviendo, la confianza, a un partido político, que prácticamente, usted encontró, no solo en la, no solo en la desgracia, en la ruina, sino en la, en la corrupción, en el descrédito, y, si nos remontamos, al momento, en el que usted, todavía era diputado, y, acompañaba, las políticas, del presidente, de la república, y lo amenazaban, con expulsarlo, por eso, las políticas, en pro del pueblo, creo que es un, 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 un peregrinar, bastante grande, que termina ahora, con, con esta primera elección, en donde usted, es secretario general, y el pueblo, responde, a aquellos perfiles, que usted les presentó, para que, como Alex, gobernaran estos, 44, algunos de estos, 44 municipios, hablemos un poco de eso, que eso, creo que es primordial, y puntual, sí, Natán, este, realmente, lo que usted dice, y acaba de comentar, es que, algunos empresarios, cuando nos hablan de política, pues, de los otros, desde, desde las gradas, de la cancha, vemos la política, y de inmediato, es sinónimo de corrupción, de corrupto, y cuando le ofrecen a uno, ingresar a la cancha, a participar, ser jugador, en la política, cuesta dar ese paso, en lo personal, me costó, porque yo siempre decía, en mis, meditaciones, Dios me ha dado, bastante, he sido socorrido, y digo, a veces tengo mucho cuello, con Dios, porque me ha dado más, quizás, de lo que me merezco, pero, decía, y si me meto a la política, ahí van a decir, que todo lo que tengo, robado, y eso me detenía, el desprestigio, porque hay políticos, también que ocupan, estos micrófonos, ocupan su canal de televisión, para ir a denigrar, al contrincante, y a difamarlo, y inventarse cosas así, y eso es el miedo, que muchos salvadoreños, buenos hombres, familias, con mucha dignidad, honorables, no quieren meterse, a la política, política, pues yo, empecé a tocar puertas, a nivel nacional, buscando a hombres y mujeres, que tengan a Dios en el corazón, y que quieran servirle a su pueblo, porque yo en lo personal, siempre he pensado, que la política, es un apostolado, como usted dice, es servicio, entonces, busqué perfiles, políticos, ya afogados, pero que tengan un pasado bueno, que el pueblo les esté llamando, porque fueron buenos, y también buscar políticos, rostros nuevos, hizo una mezcla, una mezcla, y empecé pues, es lógico, hay algunos que venían, mirá, donde está el departamento, pero yo sabía, que tenían un pasado, no bueno, político, entonces, yo ahorita, ahí te voy a avisar, ahí los he dejado, y van a estar 100 años esperando, pero, se le acercaban, para incorporarse, pero no voy a permitir, que lleguen a manchar, o a restarle el proyecto, de la nueva democracia cristiana, pues empecé, y San Miguel, para mí era, bien difícil, encontrar la carta, porque yo tenía, buenas cartas, como, la libertad, Luis Urias, un hombre, similar a Reinaldo Carvalho, que venimos desde abajo, desde un cantón, un pueblo, y a puro esfuerzo, pues nos hemos, convertido en profesionales, y en empresarios, este, y así pues, le puedo mencionar, todas las cartas, que llevamos a nivel nacional, pero, en este caso, San Miguel, que es mi tierra querida, yo andaba buscando, esa pieza, y le decía a Dios, pues regalame, pero, no llegaba, como los tiempos son de Elma, como usted lo dice, un día, un día me presentaron a Alex, y platicamos con Alex, y usted, ¿de dónde es Alex? y me cuenta, que él viene del cantón Piedra Azul, y me cuenta parte de su historia, a mí, yo, usted lo sigo, en las redes, y me gusta su forma de hacer política, me cuenta Alex, y cuando hicimos esa amistad con Alex, y yo conocí también, de dónde venían, la forma en que él había creado, su pequeño negocio primero, después otro, la forma en que Dios también lo ha ido socorriendo, y entonces dije, este tiene el perfil realmente, bastante similar, este es el candidato, y este tiene que ser el candidato, no le tocaba convencerlo, ahí está la cuestión, me tocó invitarlo, como tres veces, o cuatro veces, a desayunar, a cenar, yo lo estaba escaneando, y esperando, pero vendiéndole también el proyecto, y las cuestiones, porque estábamos ahí, y era el más grande de San Miguel, era el proyecto más grande, entonces, pero bien recuerdo, comiéndonos unas carnitas ahí, en un lugar de la fiesta, con arena, y con grava, sencillo, pero donde se vende la carne más rica, de San Miguel, ahí me dijo, la carne de Chucho, ahí me dijo el sí, y yo dije, este hombre, es el que va a ser alcalde, de San Miguel Centro, y por qué te cuesta tanto, Alex, decidirte, sé que, por el temor que tenías, a exponerte, públicamente, a lo que, a lo que te has enfrentado, porque quiero decirles, de que, Alex es un empresario, que es cierto, ha empezado desde, ha hecho los cimientos, y ha construido, desde abajo, como similar, lo ha hecho, don Reinaldo, y, y, y se ha mentido mucho, se te ha, denigrado, se te ha difamado, se, se, tuvieron el valor, inclusive, de meterte, hasta con tu familia, tú, tú, tú pensaste, que eso iba a ser así, o ese era el temor, que tú tenías, de no darle el sí, al ingeniero, para poder, para poder enfrentarte, a, a, a la, a la política, en El Salvador, fíjate Natán, de que, eh, dar este, este paso, fue difícil, porque, yo tengo una familia, y, aparte de eso, mi trayectoria, es, igual que la del, la del diputado, he sido una persona, que, como familia, sufrimos, económicamente, soy originario, de un cantón, cantón Piedra Azul, y, salir del cantón, llegar a la gran ciudad, y que Dios, te dé, te ha dado, todo lo que tenés, yo siempre dije, yo no estaba muy de acuerdo, con políticos, por tanta mentira, que, que, que dieron, entonces, yo no, yo dije, la política no es para mí, igual mi esposa, empezamos a hablar el tema, eh, fíjate que don Reinaldo, quiere que yo participe, lo primero que me dijo ella es, querés que, se convirtasen, un político, empezamos a hablar el tema, le digo yo, yo lo que quiero, los costos, yo lo que quiero, es hacer la diferencia, los costos, y empecé a hablar con mi esposa, porque, el tema de reunirme con don Rey, era también de reunirme con mi esposa, me reunía con don Rey, me reunía con mi esposa, entonces, don Rey esperaba una respuesta mía, y yo esperaba una respuesta de mi esposa, yo estaba en medio de dos, y no calzaban las respuestas, don Rey, nos reuníamos en la noche, en la mañana, yo le decía, bueno amor, vamos a, mira esto es, al final mi esposa me dice, voy a, apoyarte, mi esposa no ha andado conmigo, en territorio ni nada, pero ha sido un pilar fundamental, en este proyecto, por el hecho de que, ha estado pendiente, como estás, como te sentís, ella ha estado pendiente, de todo el proceso, si, si Alex, no hubiese integrado a su familia, a este proyecto, no hubiese salido como estamos, mi familia, ha sido, clave, porque ellos han estado ahí, tengo un hijo en Costa Rica, estudiando, me dijo, papá me voy a quedar, para apoyarte en tu campaña, y se quedó, se quedó, mi hijo ha perdido 10 meses, de estudios, entonces, este proyecto, es bien importante, integrar a la familia, y, ahora me siento tranquilo, por el hecho de que, mi familia, es, pilar fundamental, y, el tema de don Reinaldo, que, él le haya puesto, la confianza en Alex, que le costó, que le dijera sí, pero, aquí están los resultados. Pero es que, yo creo que hay una cosa, que es importante, ingeniero Carballo, y usted como secretario general, la gente, se ha aburrido, y se ha, molestado, se ha asqueado, del político, del perfil, del político tradicional, fíjese, que yo estoy, leyendo a Ana Iglesias, y dice, le responde, a Patricia Mejiba, y dice, los migueleños, lo reelegimos, al diputado Carballo, porque es un excelente diputado, y que por años, ha trabajado, las comunidades, y usted, es precisamente, el que ha estado, de alguna manera, guiando, los, caminos, que se deben de seguir, para lograr, o que se debieron de seguir, para lograr esta victoria. Pero es que hay una cosa, que es bien, que es bien clave, que no se puede dejar, de lado. Es el tema, de San Miguel, y las propuestas, que ha tenido San Miguel, porque San Miguel, el pueblo migueleño, no ha tenido, como dicen, popularmente, otro palo, de donde ahorcarse, y en definitiva, pasa, el tema, del 2021, en el que se da, esta coalición, y evidentemente, se demuestra, que la fuerza, del candidato, que ya tiene ratos, en la política, y en esa alcaldía, en particular, funciona, pero esta vez, esta vez, esta vez, eso no, no funciona, y ahí está el resultado, el resultado, es que se exprese, el pueblo migueleño, tratando de buscar, un cambio, y no, y no se daba, ese cambio, porque no, se ponía una figura, que conectara, una figura, que, que, pusiera, reflexionar, a los migueleños, y Alex, logra eso, a través de ese esfuerzo, que usted hace, de convencerlo, de que, a pesar, de ser, un rostro fresco, nuevo, digamos, en política, acepta el reto, entonces, es eso, es la conjugación, del razonamiento, del pueblo de San Miguel, y del resto, de municipios, de Chirilagua, Comacarán, Moncagua, Quelepa, y Uluazapa, aparte de la cabecera, departamental de San Miguel. Bueno, si, yo sabía, pues que, vender un rostro, nuevo, no es de un día, para otro, estábamos a un año, no más ya, de las elecciones, y yo quería, que no le pasara a Alex, lo que le pasó a Reina, el doctor Mario, que yo la primera vez, que llegué a San Miguel, llegué, faltando cuatro, cinco meses, para las elecciones, y encontré, a San Miguel, que no existía, la democracia cristiana, no había ni cenizas, o sea, solo hablaban del pasado, que, lo bueno que había hecho, la democracia cristiana, una reforma agraria, el IRA, y todas las cuestiones, y, es por eso, que yo, en la primera ocasión, no alcancé la disputación, me ganó, el FMLN, el residuo, Quintanilla, por, como por, dos mil setecientos votos, entonces dije, voy a empezar, y yo me lo voy a pegar a Alex, porque ahora, que yo soy conocido, tengo que vender también, a Alex, y me salió buen alumno, y lo agarré así, como un padre, agarra un hijo, y le digo, vamos a dar, démosle, nos vamos a echar al lomo, este proyecto juntos, y empezamos, y me salió bueno, porque yo pensé, ha sido buen discípulo, no, salió bueno, entonces, empezamos, yo dije, de plano, vamos a alcanzar el éxito, también, este, lo que decía Alex, y eso lo platicábamos, nosotros, tenemos que ser genuinos, tenemos que, cuando vamos a la televisión, a la radio, cuando hablamos en público, tenemos que decir la verdad, no tenemos que ser igual que nosotros, llegar, y ocupar un canal de televisión, para ir a difamar al contrincante, e incluso, usted recuerda, que andaban bajando la publicidad, los postes suyos, todos, y me dicen, unos activistas, miren, vamos a hacer lo mismo, y yo mandé una orden, a nivel nacional, no solo a nivel, que se respetara, toda la publicidad, de todos los otros políticos, a pesar de que les estaban afectando, a pesar de que nos estaban bajando todo, porque no vamos a caer en la trampa, en convertirnos, en igual que ellos, entonces, y así nos hemos manejado también, y es lógico, no vamos a ir a una televisión, a desnigrar a alguien, a inventarse, cuestiones, porque es decir, el estilo de ser política, más que todo esa millón, política, porque, yo he conocido, personas empresarias, también como, como Alex, que, le toqué las puertas, hace algunos años, y me dijeron, no, tengo miedo, porque a Julán, no participó, y, lo denigraron, montón de cuestiones, porque ocupan, los recursos que ellos tienen, una televisora, varios radios, y, una mentira, repetida mil veces, pues a veces, deja en duda, y empiezan, y eso es lo que, nosotros no queremos caer nunca, en esa trampa, dice Ligia, si el señor Alex Torres, no se suelta de la mano, de don Reinaldo Carballo, le irá bien en su gestión, y yo creo que ese es el éxito, de la victoria, de tu victoria Alex, lo reconoces, el haberte dejado guiar, por, don Reinaldo Carballo, don Reinaldo, repite una cosa, que, quizás para muchos, es, muy difícil, de entender, verdad, es el tema de, que, todo político, debe reunir un requisito, para pertenecer a la democracia cristiana, que es tener a Dios, en su corazón, y que importante es, cuando tenemos a Dios, en nuestro corazón, porque, cuando, Cristo Jesús, es sacrificado, en, en la cruz del Calvario, por nuestros pecados, Él no nos deja solos, nos deja el espíritu, y cuando, cuando nosotros, siendo, hijos de Dios, que, que nos han, criado, que, que, nos han, amamantado, con los valores, y todo lo demás, pasa de que, el corazón, te redargulle, y te dice, no estás haciendo, las cosas bien, es por eso, que creo yo, que Él siempre habla, de que, de que, las personas en política, cambiar la política, en esas dos, debe de tener, a Dios, en su corazón, y eso es importantísimo, lo digo con claridad, porque, que alguien se atreva, a, difamar, a, 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 perdonado eso, lo digo porque el actual alcalde ya costó un poco porque en un primer tuit él lo borra, cuando se sabe que la proyección es irreversible, en un primer tuit él expresa algunas palabras en horas de la noche, bastante altas horas de la noche del día domingo, pero después lo borra, después lo borra, entonces llama la atención que es lo que venía. Y ya él ha aceptado la derrota en sus redes sociales en X, él postea, ¿verdad? Que agradece y además pues lo único que no hace pues es felicitarlo, ¿verdad? Por la victoria a ustedes porque ha sido una victoria creo que no de Reinaldo Carvallo ni de Alex Torres, sino del pueblo migueleño, del pueblo, del pueblo Uluazapa, Moncagua, Comacarán, Chirilagua y San Miguel, porque recorrieron todos esos pueblos para poder llegar a tratar de que cuajara, de que penetrara el mensaje que ustedes estaban llevando, Alex. Bueno, decirle a la amiga que mandó el mensaje ahí sobre el tema de yo no tengo que soltarme de Don Rey para poder hacer bien las cosas, decirle que el proyecto supuesto fue puesto en manos de Dios de inicio y Don Rey siempre ha sido un ejemplo, más sin embargo Alex nunca había estado en política y tuve que soltarme, pedirle a Dios fuerza, sabiduría y decir yo quiero hacer las cosas correctas como el diputado las ha estado haciendo y dije yo tengo que soltarme, porque en territorio nosotros visitamos el 85% de San Miguel Centro, pero poco los barrios, los colonias que nos faltaron, los cantones y Don Reinaldo solo me decía no pare, no pare, o sea porque él es el secretario general, él tenía que estar desde Morazán hasta Santa Ana, Sanzonate y Alex empezó, solo yo le decía Don Rey necesito un consejo, dígame y empezaba vaya, haga las cosas de esta forma, hágalas aquí y empecé, entonces me convertí en como en un hijo para Don Reinaldo y yo a él en el, al principio lo vi y yo dije Don Rey es como un papá que yo nunca tuve, porque no conocí a mi papá, mi papá falleció cuando yo tenía 6 años y yo dije voy a hacer bien las cosas y créeme Natán que cambió tanto la forma de tratarnos nosotros, porque Don Rey es una persona pero bien humana y yo siempre le he hablado a él de eso Don Rey, San Miguel Centro nos necesita, si Dios permite que lleguemos, necesitamos que el pueblo migueleño sienta que las personas que van a estar gobernando van a ser transparentes, vamos a trabajar para ellos y me dijo Alex yo voy a estar con usted y empezamos y le dije pero el pueblo migueleño necesita que el diputado se comprometa y Don Rey públicamente dijo no voy a dejar a Alex solo, San Miguel centro, siéntanse seguro que vamos a trabajar de la mano y vamos a ser transparentes y decirle a la empresa privada, al hermano lejano, a la diáspora hoy ya no van a tener que pagar un porcentaje por venir a invertir a San Miguel, porque eso se veía antes, tú querías llegar a San Miguel, se te dificultaba, los permisos, era bueno necesito un porcentaje para que puedas venir aquí como empresario, la mordida tradicional, eso nosotros queremos que el inversionista, que la diáspora, que el pueblo, las personas que están en Estados Unidos que se fueron y quieren venir a invertir, bienvenidos aquí, San Miguel centro lo vamos a desarrollar juntos, no solo Alex ni Reinaldo Carvalho. Obviamente hay muchos retos por delante, creo que San Miguel lo describió usted muy bien, ha estado amarrado decía, secuestrado, secuestrado decía y que van a liberar, y bien maniado, bien atado, y lo van a liberar pero esa, ese proceso no va a ser tan agradable, don Reinaldo, yo sé que están conscientes de eso, porque lo primero es política, filosofía política, servicio, servir, y creo de que ustedes tienen una característica, que es el hecho de que lo que han construido, lo han construido a base de esfuerzo, porque no podemos perder de vista esto, y ahora con el recorrido que han hecho, que ni siquiera dice pudieron, porque es tan grande San Miguel, que no lo pudieron recorrer, ahora ustedes conocen las necesidades, pero no se puede vivir con la opulencia, no se puede vivir con la, con el derroche de recursos, y el pueblo salvadoreño comiendo salteado, que es lo que yo creo que es lo que hay que cambiar, es la calidad de vida, se puede hacer, se puede cambiar la historia de un pueblo, de todos estos cinco municipios, si se hacen las cosas bien, pregunto Alex, y pregunto para que complemente la pregunta también, don Reinaldo. Claro que se puede, nosotros venimos ejecutando este proyecto, integrando los distritos, no solo el gran San Miguel, programas sociales, son bien importantes, que los jóvenes tengan esa oportunidad de desarrollarse y aprender cosas en el camino, no llegar de cero a un trabajo, sino que llegar y decir, bueno, yo saqué en el programa social que tiene la alcaldía de San Miguel, me integré al programa de pintura, automotriz, de peluquería, nosotros tenemos esos programas que queremos ejecutarlos en el momento de llegar, de estar ya en la alcaldía, a partir de mayo, que los jóvenes se sientan seguros, que los distritos se sientan parte, que vamos a integrarlos y que vamos a salir adelante juntos. Mira, Natán, a mí me alegra que el pueblo migueleño haya reaccionado hoy y lo demostró en las urnas. ¿Despertó, cree usted? Despertó. El pueblo migueleño es un pueblo muy noble y es muy pensante. Yo, cuando ingresé a la política, hice un análisis de varias campañas pasadas y empezaré el comportamiento, es noble, es fiel, pero también cuando tomo una decisión la toma bien firme, ¿verdad? Yo decía, ¿por qué realmente Arena saca hasta 46 mil votos? Saca dos y hasta tres diputados en estas campañas pasadas y por qué para alcalde solo saca 4 mil, 5 mil, solo saca un concejal. Mientras que en otros departamentos yo veía que votaban igual para alcaldes y para diputados, ¿verdad? Y para parlacen. O sea, el votante llega en otros departamentos a votar por la misma bandera. San Miguel no. San Miguel siempre ha dicho, este es para alcalde, este es para diputado de la asamblea y este es para diputado del parlacen. O sea, son diferentes. Ahí se ve que realmente es un voto que es bastante pensante. Pero, este, realmente, ahora San Miguel despertó, el contrincante se acoge, se acobijó en una bandera noble, grande, pero el pueblo ya no lo pudieron engañar. El pueblo dijo, no, ya nos mintieron varias veces, más de 20 años sin oportunidades para nuestra juventud, no hay, se ha perdido la empleabilidad, no hay, no hay, no se visualiza un futuro bueno para la juventud migueleña, porque como le digo, ha estado realmente congelado y secuestrado de ese pueblo. Los políticos que han estado gobernando no han sido capaces de crear escenarios confiables para que llegue a inversión y generar empleabilidad en San Miguel. Lo que tenemos en San Miguel todo es consumo. Sí. Consumo, usted ve todos los negocios de consumo llenos. Pero no hay una industria, una agroindustria, o sea, ha faltado crear estos escenarios. Y San Miguel fue un departamento pujante, agro industrial, pero todo lo mataron y no han sido capaces de generarlo. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa con el migueleño joven cuando llega a sus 18 años? Ese muchacho no ve puertas abiertas en San Miguel. No hay oportunidades. Y lo único que le queda es ver de qué manera algún familiar amigo le manda para pagarle el coyote para irse para Estados Unidos. Sí, totalmente. No, no hay oportunidades. Y entonces, y no puede seguir San Miguel siempre en eso mismo. Ahora, sé que también es un gran reto con Alex. Mire, San Miguel está en un abandono total. Si usted va a los mercados, realmente da pena ajena. Esa gente noble. Mire, hasta la que vende un canastito tiene que estar pagando, corriéndose a los policías del CAN. Y me dice un líder de un mercado, mire, aquí ya sacamos cuenta, solo en este mercado pagamos 600 mil dólares al año. Porque es tanto que se recoge diarios, multiplicado por el mes y multiplicado por el año. Y miren, ni lo pintan. Significa que si los mercados se le invirtiera lo que generan, serían mercados de primer mundo. Pero la gran pregunta es, ¿y quién se hace el dinero de los mercados? Empecemos por los baños. Sí. Que por ir a orinar cobran tanto. Sí, también. Por hacer uno y dos cobran tanto. Pero los tickets que dan, los tickets chucos que los inventan. Una administración desordenada. O sea, como que, es como que usted le dijeron, mira, hacete cargo de esto y me das tanto dinero diario. Ahí me da a vos cómo te vas. Es un desorden administrativo. O sea, sí hay dinero. Ahora. Sí hay fondos. Hay, genera, pero hay un desorden. Porque está hablando de lo más pequeño, imagínese lo más grande. Estoy hablando de algo pequeño. Sí, como es el cobro de, porque una vendedora tenga su ventecita ahí. Con el canasto. Con el canasto. O el que, pues, utiliza por necesidad los baños públicos. Eso, vayámonos a las vallas publicitarias, todos. Entonces, usted va a ver eso, está pisado. Pero yo, cuando llego a hablar con alguien que me adquiere la valla, un montón de condiciones que me han puesto, usted veía que no todos tuvimos vallas. Sí. Porque como que quizás fueron amenazados, que si nos daban a nosotros, pues, les quitaban los permisos. Entonces, eso no tiene que existir. Si yo di la orden a mi ley nacional que no se fuera a tocar ninguna publicidad de un político contrincante de nadie, es lógico que de la misma orden yo daría también a mi alcalde, Alex, ¿no? Nunca amenazar también a los que ponen, que tienen este tipo de empresas. Ellos son libres de alquilar a quien sea, siempre y cuando pague los impuestos correctos. Porque si usted llega a poner 10 vallas y le digo, solo pague impuestos de 4 y la otra 6 me las da a mí, desde ahí ya anda mal, porque le están robando al pueblo. Y esa pobreza que tiene San Miguel, ese desorden con la basura, con el agua potable, con aguas negras, con aguas lluvias, con el rastro, con parques destrozados, San Miguel es un caos. Hasta ahí lo han llevado. O sea, yo sé que no va a ser fácil. Pero sí, nosotros tenemos la experiencia como empresarios y sabemos que podemos salir adelante. Y lo vamos a hacer. Hay varios comentarios que los quisiera leer. Alberto Torres dice, Dios le bendiga. Espero que este nuevo alcalde no se le olvide de esas palabras que está diciendo, invocando el nombre de Dios. Dice Edina Girón, por sus obras se darán a conocer estos nuevos alcaldes. Dios les ayudará para que trabajen en bien. Natán, dile a Alex que en el avial tiene un problema que atender con lo del río. Ya ni ha llegado, ya le están mandando a decir. Douglas Reyes, Alex Torres, te lloverán problemas impuestos por personas ajenas a tus proyectos en San Miguel. Pero confía en Dios que tus obras serán tu escudo y tu espada. Hay una cosa que se le ha criticado mucho a los alcaldes. Si yo quisiera, porque creo de que el 1 de mayo, que tomes posesión de tu cargo, comenzará una, y esa es la esperanza que tiene la gente, una nueva etapa. Y a ti te tocará demostrar de qué estás hecho y qué es lo que puedes hacer para de verdad llevar a San Miguel hacia un nuevo estadio, hacia un nuevo escenario en el que, en vez de que el político se lleve el dinero para su bolsa, se refleje en obras. Ahí es el tema de los salarios que tienen los alcaldes, las dietas y otras cosas que llegan por otros lados. Es el tema de la transparencia, es el tema de la rendición de cuentas. ¿Cómo va a ser tu administración? ¿Cómo crees que, cómo imaginas que debe de comenzar? Porque primero imagino que harás un diagnóstico de cómo encuentras esa alcaldía y le comunicarás al pueblo de todos los distritos de cómo están, porque cada uno de los pueblos, Chirilagua, Comacarán, Moncagua, Quelepa, Ulusuapa, y especialmente San Miguel, tienen sus problemas y tienen sus dificultades bastantes que tienes que llegar a resolver. Natán, nosotros sabemos a los que nos estamos enfrentando y a los que vamos a encontrar, no solo en la alcaldía de San Miguel Centro, sino que en todas. Pero estamos preparados para ese reto, decirle al pueblo migueleño que vamos a ser transparentes desde el día uno, porque las alcaldías las vamos a recibir, pero van a ser auditadas. Y como hablábamos con el diputado, nosotros vamos a partir del 1 de mayo para adelante. De ahí para atrás, el pueblo tiene que darse cuenta cómo está cada alcaldía, independientemente de quiénes las hayan administrado, porque nosotros no podemos firmar de recibido una alcaldía que no nos hemos dado cuenta cómo en realidad está. Hoy nosotros tenemos un compromiso de reunirnos con personas que van a estar en la transición de la alcaldía, no solo de San Miguel, sino de todos los distritos, y hacer público lo que encontremos, porque nosotros no nos vamos a guardar nada. Como dicen, hay que ser transparentes con quien te llevó donde estás. Y nosotros nos debemos al pueblo, nos debemos a ese compromiso de que en el momento de que ellos nos han dado esa confianza, es a ellos que les vamos a rendir cuentas. En el pasado se ha pactado para tapar lo que hizo el anterior con el que llega. Eso es lo que ha sucedido en los últimos años. Hablemos específicamente de San Miguel, es eso. El que ha salido, ha hecho pacto con el que ha entrado, mira, yo no voy a decir nada, pero vos tampoco digas. Y esas son las cosas que la gente ve mal. Seguro. ¿O no, don Reynaldo? Cómo no, si realmente eso es lo que tiene que terminar con todos los nuevos políticos, bueno, todos los que estamos en la nueva democracia cristiana. Tenemos que ser diferentes realmente a estos políticos tradicionales que han ocupado la política como un vehículo de enriquecimiento ilícito. Aquí el que viene a la nueva democracia cristiana tiene que venir a servir. Y si tiene sus recursos, y si él puede hacer función social, que lo haga pero con su dinero. Así tiene que hacerlo. No tiene que estar también utilizando dineros del pueblo. Yo, lo que usted acaba de decir es como tener la cola pateada. Alguien hace cosas ilícitas y llega otro y se convierte igual que él, entonces las colas caminan igual. Ahí tiene usted la iluminación del Estadio Barrata, por ejemplo. Está entrampado. ¿Y desde cuándo viene ese? Por los dos alcaldes. ¿Desde cuándo? De los dos últimos. Está entrampado. Entonces, y usted sabe que el plato dominguero de los pueblos de El Salvador es fútbol. Usted el domingo va a su culto, va a la iglesia a misa, y después va para las canchas a ver el equipo de su cantón, el equipo de su pueblo. Es el plato dominguero. Y tenemos que tener escenarios dignos, bonitos. San Miguel es un desorden. Usted vaya a ver todas las canchas en los parques. Es un abandono total. Vamos a ser diferentes, entonces nosotros vamos a cambiar su nivel. Y en definitiva, vimos el derroche de espectáculos públicos, de ziles de artistas internacionales que no cobran cinco centavos en este último carnaval, porque pensaron que con pan y circo se podía seguir ganando, pero la gente fue a disfrutar y a bailar y a disfrutar, pero eso no garantizó Alex. La gente es pensante. San Miguel nos hemos identificado por eso. Nosotros disfrutamos con lo que nos lleven, pero en el momento de poder elegir, sabemos, hoy nos dimos cuenta, el pueblo salió, tuvimos el apoyo total de San Miguel Centro, y pues antes se hacían cosas que el pueblo estaba estancado, estaba dormido, ahora ya no, realmente pues. Mira, por lo que dices, Alex, la gente se está expresando, de Chápaco a Nueva York, Natán, mi familia y yo quisimos poner un dealership de carros en San Miguel, me imagino que es un taller mecánico, y nos pusieron muchas trabas, nos pidieron 10 mil dólares de mordida. Diles, Natán, por favor, que deben de cambiar eso. Natán, si no nos vamos a ir tan lejos, hace un par de meses llegó una empresa, que no voy a mencionar nombres, y le han puesto planchas a una quebrada. Vendieron el derecho hasta de una quebrada. O sea, el muro, tuvieron que verlo hecho la empresa privada, que llegó a invertir. ¿Para respetar la quebrada? Sí, y lo contrario, taparon la quebrada. Entonces. ¿Pero la taparon, hicieron una bóveda o...? No, solo pusieron planchas y que pase, yo quiero ver un par de años cómo va a pasar y qué va a pasar con eso. San Miguel se le ha respetado al que ha llegado a invertir, al que más ha dado mordida, pero no han respetado a que la ciudad tenga un desarrollo dándole oportunidades a quien venga, sino que la mordida ha ido por delante en San Miguel. Entonces, eso nosotros lo queremos cambiar, no queremos estar trabajando junto. Don Reinaldo a mí me ha dicho, Alex, usted no va a trabajar. Incluso, nosotros hemos trabajado con sacrificio propio. Y créeme de que tuvimos oportunidad de vender nuestra campaña. Llegaron personas a sobornarnos y decir, ¿cuánto querés por tu campaña? San Miguel no tiene precio. San Miguel... ¿Les quisieron llegar al precio? Por supuesto, y no permitimos eso, porque el diputado me dijo, Alex, esfuércese y me esfuerzo, hagamos, unámonos en este proyecto. Y aquí estamos. Y el pueblo migueleño... O sea que ahora no hay nadie que les pueda venir a pagar la factura, de que quita la facturita para que me la... No, no, nadie. Nadie. Aquí claramente le decimos a San Miguel Centro, este proyecto es tan limpio como en la actualidad está este hombre de limpio, porque ha trabajado por el pueblo. Dice, yo quisiera... Saludos y bendiciones a ambos, ingeniero. Yo quisiera que ustedes vinieran a intervenir para terminar el mercado municipal de Cesori, dice, porque no se ha logrado, o sea, ya quieren que intervengan en otro lado, pero entiendo que ganó... Sí, ganamos también. Carlos Méndez. Carlos Méndez, entonces ahí está incluido Cesori. Un saludo para el pueblo de Cesori, realmente yo quiero todo San Miguel. Cesori, pues, recuérdense que ahí es donde gobernó más de 30 años el ícono de la democracia cristiana, René Portillo. René Portillo. En gloria lo tenga. El alcalde del sombrero. Un hombre que se... Arrecho. Arrecho, ¿verdad? Gracias a Dios que a mí ganamos San Miguel Norte. O sea, que ahora, Natán, la mancha verde empieza desde el Cuco hasta Torola. O sea, tenemos dos tercios de San Miguel que hoy son democráticos. Y mire la oportunidad que se da de poder conjuntar esfuerzos siendo del... Atravesamos todo el país. Por eso le digo. Desde Honduras hasta la playa. Exacto. Es que hoy... Y todo con potencial. Seguro. Todo con potencial. Este... También decirle a los amigos de Cesori que están hablando referente a su mercado que el alcalde que ustedes eligieron para que gobernara el nuevo San Miguel Norte, al arquitecto Carlos Méndez, alcalde actual de mi pueblo, se apretique. Es un hombre que sí le va a cumplir con todas estas cuestiones. Porque él tiene toda la capacidad también y la experiencia. Y vamos a transformar también todos estos pueblos porque sabemos que también hay ciertos atrasos y que tenemos que llevarle desarrollo también a estos pueblos. Sí, dice que el finado René Portillo no lo pudo terminar. Yo no soy fanático de nada ni de nadie, pero admiro a las personas como ustedes que son ejemplos para las sociedades. O sea, don Reinaldo, miren, aquí no se trata de adularles. Aquí se trata de que demuestren que son capaces de verlo. Y que ustedes pueden hacer mejores las cosas de los que usted mismo dice tenían secuestrado y amarrado y hasta atolondrado al pueblo de San Miguel. No, yo creo que lo que yo pediría también al pueblo migueleño es que con Alex ya estamos trabajando los proyectos de corto, mediano y largo plazo. Ya tenemos el borrador. Entonces, ¿por qué no vamos a transformar a San Miguel en tres años? Estamos conscientes. Pero tenemos que crear las bases en estos tres años y demostrarle a los migueleños que somos la diferencia. Porque nosotros no vamos a construir los mercados en tres años. No vamos a hacer todas las bóvedas para conducir las aguas lluvias que inundan San Miguel en tres años. Pero sí vamos a crear las bases así como un proyecto con usted. Nosotros estamos agarrando San Miguel como cuando le entregan a usted una empresa totalmente quebrada. Quiebra. ¿Va? Desde el sistema eléctrico, sistema mecánico, el departamento de venta, o sea, tiene que empezar a ver, hacer una reingeniería y empezar a ver de qué manera ordenarla y llevarla al éxito. Así tiene que ser San Miguel, si San Miguel es la segunda ciudad más importante de nuestro país. ¿Verdad? pero realmente ha estado abandonada. No se le puso la atención, no se trabajó visualizando realmente el futuro de los migueleños. Y es un reto que tenemos. Sí, definitivamente. Cantón Guadalupe, Chirilagua ha sido olvidado por todos los gobiernos municipales anteriores. Deseo que ustedes sean la diferencia y que lleguen y que lleguen a las necesidades de todos estos cantones. Los cantones son los que más olvidados han estado a la tarde. Y decirle a los amigos de todos los distritos, incluyendo Guadalupe, que si no llegamos hasta ese cantón visitándolos, presentándolos, pero que los proyectos, independientemente, vamos a ejecutarlos para todos. Porque ese compromiso tenemos nosotros. Y como dice don Rey, nosotros estamos, sabemos a los que nos enfrentamos y vamos a mostrar de lo que estamos hechos. Decirle que vamos a, le pedimos a Dios que nos dé personas con esa mentalidad, con ese deseo de poder integrar al desarrollo de este proyecto que en el momento que nosotros empecemos a trabajar, vamos a mostrar, vamos a mostrar que lo que empezamos se va a dar, se está dando y que en esto los distritos suman un papel muy importante para nosotros. y de eso precisamente y de otros temas quiero venir a conversar, pero debo de hacer la pausa comercial. Solo recordarles, mis amigos, que la próxima salida de Envío Guatemex es 7 de marzo, ya nos va quedando un día nada más. Aproveche, la mejor empresa para que tú puedas mandar tus encomiendas, tu paquetería, Envíos Guatemex, servicio garantizado. Cobra por la medida de la caja y no por el peso. Ahí está el número de teléfono, por favor, para que ustedes lo puedan marcar. 7, 8, 6, 2, 16, 90, 13 y todas las ciudades en donde operan en los Estados Unidos y tomen nota, por favor. Yo le digo, compre una hamaca, eso haga, entréguele la caja con todas sus cositas a Envío Guatemex y solo esperé a que le diga a su familiar, ya la tengo aquí en la sala de mi casa. La cajita. Y van a todos lados, todos lados. Allá lo más apartado, reconto. Yo estuve haciendo un recorrido este fin de semana, el sábado, por donde andan y el agua allá por la hacienda a la carrera. Por todos lados van a dejarle su cajita, así que no confíe en otro, confíe en Envío Guatemex. Si estás en la bahía de San Francisco, California, buscas un lugar familiar con comida casera, salvame, preparada en un momento, visita a nuestros buenos amigos de restaurante La Santa Neca de la Mission, en la calle Mission, cerca de la 24. Y recuerda que Sunset Travel, que ya estamos en la temporada de impuestos sin contactes, te ayuda a declarar tus impuestos y te ayuda también a obtener tu número y TIN. Y por supuesto, también recuerda que puedes encontrar con ellos boletos económicos de avión. Sunset Travel está atendiendo a toda la comunidad latina en Los Ángeles, California. Pero para que te atiendan de la mejor manera, llama primero y haz tu cita. Ahí están los números de teléfono. Anótale, haz tu cita. ¿Para qué? Para que no tengas que perder tiempo y te atiendan con la cita personalizadamente. Te dejo el código QR de Evolution Rental Service para que ingreses y veas los servicios. Vienes a vacacionar ahorita Semana Santa, renta tu vehículo para que es tu necesidad la ciudad, para la playa, para la montaña. Ahí está, 310-994-2563. Si buscas rentar un vehículo, hazlo con Evolution Rental Service, hazlo con los mejores. Voy a la pausa comercial, rápidamente no me cambien, regresamos. ¿Eres centroamericano y vives en Estados Unidos? ¿Necesitas legalizar tu estatus migratorio? Podemos ayudarte con tu residencia, renovación de residencia, TPS, ciudadanía, renovación de TPS, parol, permiso de salida del país humanitario, traducciones, asilo, entre otros. Contamos con el equipo de profesionales idóneos para darte acompañamiento en tu proceso migratorio. Contáctanos. Recuerda, somos La Expertise, tu firma legal en El Salvador de confianza. Unicenter USA, te entregamos en El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y México, desde una licuadora hasta motocicletas. Tenemos financiamiento disponible, entrega gratis y sobre todo, todo en tu idioma. También somos una mueblería local donde puedes encontrar lo que necesites para que tu hogar sea el lugar perfecto para estar. Tenemos salas, comedores, colchones, recámaras, electrodomésticos y más. Recuerda, Unicenter USA, fácil, como compras en tu país. Aprovecha por favor la promoción de verano de Look Dental Clinic, 50% de descuento en la segunda limpieza dental y la segunda limpieza y tengo buenas noticias. Ayer estuve conversando con estos empresarios de la salud y fíjense de que, bueno, vienen grandes sorpresas para poder atenderles a ustedes como se merecen a Cuerpo de Rey. Look Dental Clinic está en la Arista Plaza, Carretera Cajutra, costado sur del Islo, que ha habido en Tres Sonsonate, pero ya vamos a tener también Look Dental Clinic aquí en San Salvador y vienen otros servicios que ustedes pueden, a los que ustedes van a poder acceder cuando vengan. Agenden su cita, por favor, 7944-9703. Se los digo porque de esta manera se van a ir enterando de todos los servicios y de las promociones que Look Dental Clinic tiene para ustedes. todos los servicios en materia médica odontológica que ustedes se imaginen los pueden encontrar en Look Dental Clinic, pero, pero, mucho más barato los presupuestos que te lo hagan en Estados Unidos o Canadá. Ahorita que viene ya para aprovechar esta promoción lo puedes hacer, la de verano, pero si vienes a hacerte una endodoncia, si vienes a hacerte una, un blanqueamiento, lo puedes hacer solo a género. Dile que lo escuchaste aquí en las cosas como son, por favor, prótesis completa y todo lo demás en esa maravillosa instalación que tiene Look Dental Clinic donde te van a atender los doctores José Giovanni Hernández Torres y la doctora Estefania Flores de Hernández. Así que, por favorcito, les pido que llamen ya para que puedan ustedes tener un servicio de calidad y la atención, la empatía que eso es lo más importante todavía, ¿verdad? Recuerda que Regresa Seguro es un programa especial para nuestros hermanos salvadoreños en el exterior que desde ya puedes asegurar tus bienes o personas en El Salvador, puedes asegurar tu propiedad, casa, vehículo, familia, desde donde te encuentres, incluso puedes adquirir un seguro de vida donde te encuentres y proteger a los tuyos. Son una firma de seguro desde hace 44 años. También puedes encontrar tu asistencia a Salvador del Mundo, la cual puede proporcionarte vehículo, un alquiler a precio preferencial, estadía de emergencia en el hotel, taxi, motorista asignado, grúa, cerrajería, abogado médico y diferentes privilegios. Ahí está el teléfono, por favor, para que puedas tú desde ya llamarles y que te den toda la información, pide toda la información. Yo te digo, hay que ser previsorios y hay que, el futuro solo Dios lo conoce, pero en cualquier dificultad, pues regresa seguro, puede ser tu mejor aliado para poder salir de estos problemas. Están haciendo una pregunta al ingeniero Carballo y a Alex que por favor busquen para poner en los distritos personas de las mismas características de ustedes. ¿Cómo van, cómo se van a manejar los distritos? Ese compromiso lo tenemos. Nosotros no nos comprometimos con nadie. integramos al proyecto Natán a muchas personas de ciertos distritos y lo primero que hablamos fue eso, no podemos comprometerte de darte el distrito que tú vas a ser el que va a guiarnos a nosotros. Aquí no se le ha ofrecido opuesto a nadie. Con nadie, con nadie. Entonces, los distritos siéntanse tranquilos que vamos juntos, vamos a decidir a quién realmente integrar a esto. Y es lo primero que pasa ingeniero que cuando se andan en las campañas se andan ofreciendo a personas que se han involucrado o puestos de trabajo o tú vas a estar en esto, tú vas a estar en otro, aun y cuando no tienen las competencias. Ese ha sido el mal que ha tenido este país, el hecho de que a los cargos no lleguen las personas por la competencia sino que por el compadrasmo, compadrasgo, el amiguismo. Ese es el fracaso, San Miguel. Desde ahí, comete reloj. Yo siempre he dicho que el fútbol es más democrático que la política en nuestro país. Vaya, el ejemplo que yo siempre he puesto es en mi pueblo si yo quiero hacer un campeonato de todos los cantones, usted de un cantón va a poner el mejor portero, el mejor defensa, pero su hijo le gusta la portería, pero el hijo del corralero es mejor portero que su hijo. Y usted le asegura que va a poner al hijo del corralero porque usted quiere ganar el campeonato, lo mejor, a su hijo lo va a dejar en la banca. Pero, ¿qué pasa en San Miguel? El político, vaya, yo soy el alcalde y a quién voy a poner para diputado, a mi hijo, a quién voy a poner aquí a diputado, a mi hija y aquí a mi hermano. Aquí, entonces, se repartieron San Miguel como una finca. Entonces, es lógico, hicieron un equipo perdedor, ¿verdad? Entonces, no vamos a caer en ese error. ¿Verdad? Nosotros tenemos que llevar a la persona más idónea, la que va a administrar mejor esos municipios o indistritos, ¿verdad? Para llevar realmente al éxito también nuestro proyecto. Eso, cuidado, tenemos que estar pendientes, no caer en la trampa que han caído los políticos tradicionales, ver esto como que es una finca y que solo mi familia tiene que estar en los puestos claves, ¿verdad? Ellos tienen tapizado todo, pero están las consecuencias, ¿verdad? El pueblo se cansó y les dijo aún no y no vamos a caer en esa trampa, además, nosotros no somos, no somos de ese pensar, somos diferentes y vamos a hacer las cosas bien. Sí, hablan de que se debe de trabajar urgentemente en el sistema de desnajes. San Miguel en invierno dicen es una, es una, tan grande, principalmente. San Miguel es de hacerle una limpieza a quebradas, verillas, todo, cinco meses o cuatro meses antes de que llegue el invierno. Ahorita, la actual administración, según tenemos entendido, no va a hacer nada para que de entrada Alex se vea mal. Ese es el plan que a nosotros nos han informado porque se necesita un antes del invierno, de hacer una limpieza. Nos han dicho Alex, vas a enfrentarte a no más llegar a esto. ¿Qué podemos hacer? Lamentablemente, ahorita Alex no puede hacer nada. Vamos a llegar a partir del 1 de mayo a resolver ese tipo de problemas. claro que nos están dejando desde ya un antes para hacernos ver mal. Imagínate cómo es la política, Natán. Te quiero mostrar una fotografía de cómo amanecieron las oficinas de la alcaldía de San Miguel. Veamos. Con una fotografía del alcalde electo. Es un fenómeno muy curioso porque creo que hasta los empleados en su totalidad de la alcaldía se dieron la confianza y el voto y eso es muy... Eso nos manifestaron desde hace muchos meses. Se amanecieron. No, hombre, gracias, gracias. Ya con el nuevo alcalde. Ya está bueno. Ese apoyo nos mostraron los empleados desde desde diciembre cuando ellos se sentían ya que los estaban explotando prácticamente porque se utilizó todo el personal de la alcaldía para esta campaña. Es lamentable lo que realmente vivieron todos los empleados. Me imagino que habrá nerviosismo de parte de los empleados. Es obvio, es lógico, pero creo que tienes la convicción de que se le va a respetar el sustento al empleado evidentemente tiene que hacer tienes que hacer cambios porque tienes que rodearte de gente y también el ingeniero creo que lo sabe de que de que ahí se van a encontrar quizás cosas un poquito raras, ¿verdad? Pero el empleado, el trabajador, el que ha hecho carrera municipal ahí no tiene nada porque tener... La auditoría va a ser la respuesta a eso. La auditoría. Porque nosotros no podemos tomar decisiones sin antes tener pruebas. una auditoría bien hecha va a reflejar realmente quién es. Esa es la solución. Y se trata de no hacer daño, se trata de ayudar porque una alcaldía pues así como nuestras empresas tratamos, Alex es uno de ellos, tratamos de hacer una familia de ellas, ¿verdad? Desde la ordenanza hasta el gerente que tengamos tienen que estar en el mismo barco remando para el mismo objetivo. Las alcaldías van a ser igual para nosotros. Vamos a hacer de nuestras alcaldías una familia donde todos trabajemos juntos para alcanzar el objetivo, ¿verdad? Es lógico, no podemos dar respuesta a esto porque no tenemos todavía un resultado. Pero igual, Natán, ahí en la alcaldía igual que en todas las demás nos vamos a encontrar con personas que no han tenido una oportunidad digna, personas con muchas capacidades que no han tenido esa oportunidad porque yo sé que nos vamos a encontrar con cosas muy oscuras pero una vez dijo el presidente Nayib Bukele yo le haría daño al pueblo en el momento de que estemos y lleguemos a la alcaldía y encontremos cosas oscuras y en vez de darle la solución mantenerlas. Entonces, hay que apostarle a mantener la línea de los empleados como está pero igual si vamos a encontrarlos con cosas que no están bien para el beneficio del pueblo pues vamos a ejecutar ese tipo de problemas. ¿Y si hay cosas anómalas las vas a denunciar? ¿O las vas a tirar debajo de la alfombra? Estamos hablando de transparencia y nosotros tenemos que ser transparentes con el pueblo porque no podemos ocultar nada todo se va a hacer público. Sí, definitivamente. Claro. ¿Qué le parece ingeniero el 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 del presidente de la república en el salvador vivimos en una democracia y la decisión del pueblo se respeta? Está claro que hay muchos municipios que en muchos municipios la gente ha votado por alcaldes que no son de nuevas ideas. Esto es el voto de castigo a las pésimas gestiones que han realizado algunos de ellos. Por eso como todos pudieron notar no me pronuncié apoyando a ningún candidato a alcalde. Sin embargo el pueblo es sabio y los nuevos alcaldes pertenecen a partidos aliados indiscutibles de nuestro proyecto. Partidos que siempre han estado ahí para apoyar todos los cambios que nuestro país ha necesitado desde antes de ganar la presidencia en 2019. Además por primera vez desde la existencia del FMLN como partido político obtuvieron cero diputados y cero alcaldías. Por otra parte ARENA solamente logró una alcaldía los otros partidos de oposición vamos en nuestro tiempo cero alcaldía. Toda la oposición junta apenas logró sumar una alcaldía. Los partidos que apoyan nuestro proyecto 43 de 44 gracias a Dios. Pero hay una cosa que me llama la atención de eso que dijo el presidente por eso vieron que yo no intervenía y es cierto el presidente dejó que el pueblo salvadoreño en todos los territorios se expresara y creo de que al final eso resultó bueno para la democracia. Seguro si el presidente ha mandado un gran mensaje el hecho de no acompañar pidiendo el voto para los alcaldes dejó que el pueblo realmente tomara las decisiones en base al trabajo hecho por cada alcalde. Es que los alcaldes tuvieron la gran oportunidad. en su primera ocasión pues llegaron desconocidos personas que nunca habían servido al pueblo algunos que nunca habían trabajado quizás y llegaron porque la N los llevó al poder pero tuvieron que demostrar al pueblo su capacidad y fueron incapaces entonces ahora el pueblo les dio el voto de castigo a estos malos alcaldes es que ahí se ve la transparencia que tiene el presidente y la intención de que sean buenos gobernantes los que lleguemos porque hemos sido electos realmente por el pueblo no buscando el apoyo de papá Nayib no realmente cada uno llegó a la cancha a demostrar si era bueno para meter goles o era inútil Brandon Segovia les manda decir Natán dígales por favor que no vayan a poner a gente del frente ni de arena en los distritos los estaremos observando esperemos que escuchen al pueblo esa cuestión me la han hecho varios a mi siempre yo desde que tomé el partido dije bueno voy a atraer solo gente buena al partido y no voy a permitir malacantes aquí en el partido entonces y así nos mantenemos en la nueva democracia cristiana pero las primeras dos personas que yo recluté para la democracia cristiana fue uno del FMLN y uno de arena José Andrés Hernández el empresario de mucho prestigio de la imputadora más grande de este país que es la única un muchacho cristiano buena persona el diputado 10 se llamaba en arena lo conozco muy bien no fue muy bien tratado en arena y me dijo yo fui muy amigo del papá de él es lógico yo lo llamé a formar parte de las filas un tipazo un profesional graduado de Estados Unidos pero le pasó el examen usted le pasó el examen otro que llegó también fue el doctor Fidel Fuente es alcalde de San Marcos entonces yo conozco a Fidel desde joven sé la calidad de personas que es el hecho de que haya estado en el FMLN no significa que no tenga el derecho también él se ganó el derecho él por la ley transfuga no pudo competir como alcalde nuevamente Fidel hubiera ganado porque todo fue buen alcalde fue un gran alcalde entonces a Fidel lo afectó el tsunami del 2021 ahora si es una buena carta y que el pueblo lo está aclamando y que fue de arena que fue del PCN que fue de gana si cumple y realmente él como persona es la pieza indicada ahí va a estar porque si vamos a ver solo porque viene de la bandera tal cuando el presidente viene del FMLN o no significa que no ahí está el resultado y tenemos el mejor presidente de la historia del país eso sí tenemos que tener el cuidado bueno el caso de Roberto Aquino en Sonsonate vaya usted vea como lo atacó el alcalde Arevalo tildándolo hasta con las maras y una forma de denigrar tan fea tan baja pero el pueblo no le hizo caso el pueblo lo castigó ese muchacho porque solo con la lengua no se hace política se hace con los hechos eso te pasó también Alex nos pasó a nosotros en San Miguel pero con la difamación con la calumnia con todo eso incluso nosotros tenemos ya un equipo un equipo de abogados que están viendo ese tema porque no pensamos quedarnos así como no pasó nada porque realmente se metieron con mi familia Alex ¿estás valorando poner una demanda por difamación y calumnia? claro que sí claro que sí estamos trabajando con eso con un equipo de abogados que tenemos y vamos a tomar cartas en el asunto muy pronto ¿usted apoya don ingeniero esa decisión? seguro aquí estamos para apoyar lo correcto y todo lo incorrecto pues hay que atacarlo también no podemos permitir los que están preguntando ahí está la respuesta de Alex respecto a eso que se dijo de él en la campaña que fue una situación que sin duda alguna golpeó mucho a Alex y a su familia y entonces está diciendo va a presentar una denuncia por difamación y calumnia por las afirmaciones vertidas bueno lo asiste lo asiste la ley Alex también porque verdaderamente aquí debe de imperar debe de respetarse el imperio de la ley fíjate Natán que el equipo nuestro no quisimos en el momento que andábamos en campaña de hacerlo porque lo primero que vimos es no podemos quitar la línea donde venimos nosotros no nos hemos puesto eso no los distrajo no nos vamos a seguir trabajando después que ya el pueblo tome su decisión vamos a actuar y pues el equipo de abogados me dijo Alex es el tiempo y pues aquí estamos trabajando Bella Ventura les dice vamos a tener en cuenta esta entrevista que han hecho con Natán por todo lo que han dicho y todo lo que han prometido en su campaña política y también deben de regresar a la población migueleña sus zonas verdes vamos a hacer vamos a hacer el vivero municipal más grande de El Salvador esa es una promesa y lo vamos a cumplir porque vamos a forestar San Miguel con árboles frutales y árboles forestales también muy bonitos es lógico que tienen que ser árboles que son de la zona del clima del tipo de suelo pero si vamos a hacer algo y lo vamos a hacer también con los otros municipios de la democracia cristiana de todo el país y eso están preguntando de si usted como secretario general va a estar pendiente de la gestión de todos los que han ganado en el territorio en estos 44 municipios es lógico vamos a tener reunión con todos los alcaldes que hemos ganado en todo el país para estar en la misma frecuencia y yo sé que los conozco a todos tienen un perfil similar hombres con Dios en el corazón como siempre he pedido que me regale el Señor y sé que vamos a hacer las cosas bien porque ahí está si usted tiene hombres y mujeres con Dios en el corazón sabemos que las cosas se van a hacer bien ¿qué planes tienen para San Antonio Silva? en el hormiguero hay una iglesia antigua sería bonita oportunidad para ser turístico ese lugar ¿tienen algún plan para lugares así? claro el proyecto turístico nosotros vamos a apostarle Alex ha sido una persona que ha trabajado durante 6 años en turismo fui a representar a El Salvador en una comitiva Natán junto a la ministra de turismo y igual invitar a la ministra de turismo que la invito a San Miguel para que impulsemos porque los distritos que nosotros tenemos tienen mucha riqueza Natán hablando de deforestación porque yo sé que este va a salir a otro tema decirle a los amigos de la colonia Ciudad Real que ya vamos a llegar nosotros a partir del 1 de mayo la historia va a cambiar y van a ser ustedes como dijo Don Rey que vamos a ejecutar Don Rey vamos a a a a reforestar a reforestar a reforestar todo San Miguel realmente hemos sido bien afectados con ese tema yo estoy consciente Natán que que el desarrollo de un pueblo no se puede parar tenemos cada día más gente tenemos que hacer más casas tenemos que hacer más fábricas tenemos que tener un proyecto paralelo también si usted va a tomar por siempre 10 yo tengo 400 mil árboles sembrados soy el mayor productor de madera de teca de este país pero es un bosque renovable usted corta y el árbol crece otra vez entonces yo le doy la vuelta cada 12 años a mi bosque estoy produciendo madera mano de obra impuestos y oxígeno para el país entonces significa que nosotros tenemos que tener proyectos similares en nuestros municipios hay tierras áreas en San Miguel por ejemplo en Kelepa tenemos más de 300 manzanas de unos cerros que tendrían que ser bosques estos cerros pero vamos a llegar primero San Antonio Silva les piden por favor que San Antonio Silva está en el abandono necesita urgente intervención de tu administración dice San Antonio Silva está abandonado igual que todos los cantones pero San Antonio Silva es uno de los cantones más grandes de San Miguel lo he visto de cerca lo he vivido las calles en su total el abandono el tema el problema que tiene San Antonio Silva se llama la recolección de la basura Natal ese es un tema bien complicado para ellos porque les pusieron la recolección de basura y les pusieron el tasado de impuestos como si fuera la gran ciudad entonces yo creo que hay que hacer un estudio los cantones están cobrando como que fuera la ciudad como que si fuera la ciudad y en los cantones nosotros somos de aquellos que tenemos una manzana de terreno y no queremos deshacerla de ella entonces tienen que pagar el impuesto de toda esa manzana de terreno y van coyol quebrado coyol comido es horrible como están ellos pero ya vamos a llegar San Antonio Silva para que ese tema lo miremos de cerca muy bien voy a la pausa rápido Unicenter mueblería y Expo son una mueblería local con un gran inventario en salas comedores recámaras electrónicas y línea blanca en general que también realizan envíos a El Salvador pero no solo a El Salvador a toda Centroamérica y México están ubicados en el 5632 de Béler Boulevard Houston Texas 77081 y en el 102 West Southmore Avenue Pasadena Texas 77502 fácil financiamiento no revisan crédito y sobre todo fácil como comprar en tu país invierte tus impuestos income taxes que te van a devolver para poder hacer una renovación de tus muebles recuerden ahí están los números de teléfono para que llamen a Unicenter Mueblería y Expo en Houston y díganles por favor que les hagan el descuento porque lo escucharon aquí en las cosas como son compren lo que quieran y envíenlo por favor a su familiar aquí en El Salvador no importa o cualquier o lo compra en las tiendas en Houston y lo manda cualquier otro familiar en los Estados Unidos también lo puede hacer Guatemala Honduras Nicaragua y México también pueden gozar de este increíble servicio Regecasa para todas las amas de casa llegó el momento de quitar los malos olores de tu cabeza pero eso con Microcat ST un producto biológico para el tratamiento de las aguas negras de sanitarios lavamanos duchas y lavatrastos elimina los malos olores y los taponamientos haz tu pedido al 76973000 con envío a domicilio gratis en cualquier área de El Salvador producto biológico totalmente amigable con el medio ambiente y tratamos todas las tuberías de aguas negras y aguas de grasa en su casa y si también ustedes tienen alguna empresa en algún restaurante lo que sea y quieren usar Microcat ST comuníquense al 76973000 de Regecasa ya regresamos a uno local ¿Eres salvadoreño y vives en Estados Unidos? seguramente has necesitado en algún momento un trámite legal dentro de El Salvador somos la expertiz una firma legal con la suficiente experiencia para acompañarte en tus procesos legales como donaciones o compraventa de inmuebles divorcios por mutuo consentimiento o por superación por uno más años poderes permisos de salida del país de menores o para emisión de pasaporte testamentos rectificaciones de partida de nacimiento escrituras de identidad juicios pendientes levantamiento de rescisiones migratorias partición de inmuebles entre otros recuerda somos la expertiz tu firma legal en El Salvador de confianza acalde RL ya no sigas soñando cumple tus sueños y el de tu familia usando tu guardadito de acalde RL y cooperativa amistades largas tu ahorro programado que lo puedes aperturar con solo 100 dólares contáctanos ya a nuestro whatsapp 6200-6200-8069 o visítanos en la primera calle poniente barrio del centro puerto de la libertad y muy pronto en San Salvador síguenos en facebook e instagram como acal.sb cumple los sueños de tu familia y tu futuro con tu guardadito de acal tu mejor opción y quiero decirles de que ahorita mismo hay una gran promoción con acal que ya vienen para San Salvador ya muy pronto se abre la sucursal en San Salvador quieres ahorrar abrí tu guardadito con acalde RL pagamos 13 meses ahorra un año con depósitos de 5000 o más y se te pagan 13 meses hay nada más que decirles que deben de presentar toda la documentación origen de los fondos y todo lo demás apertura de tu plazo de tu depósito a plazo desde 5000 y recibe también un vale gratis en el restaurante Beto es decir mientras otros te andan regalando guacales gorras todo lo demás acalde RL lo que te regala son beneficios ahí está también el depósito a plazo para la atención de nuestros adultos mayores así que por favor acalde RL la cooperativa con los mejores beneficios para los ahorrantes de El Salvador perfecto muchas expectativas la gente está ansiosa que llegues y también quieren ver de que está hecho Alex Torres y que es capaz de hacer por estos municipios en San Miguel Natán pues sabemos el reto como te lo he dicho pero vamos a mostrarlo a partir del 1 de mayo la confianza que el pueblo migueleño ha puesto en nosotros es grande a partir de ahí somos nosotros que tenemos que mostrar de que estamos Chirilagua Comacarán Moncagua Quelepa San Miguel Uluazapa ingeniero van a participar en los escrutinios pero las alcaldías que las han ganado las han ganado con contundencia el pueblo se ha expresado votando por la nueva democracia cristiana yo realmente estoy contento y hasta sorprendido lo voy a decir porque yo esperaba un gane bastante cerrado cerrado pero fue una goleada de cantina una pijada de cantina que se le dio al alcalde que todavía está ahí o sea que el pueblo salió a las calles y dijo no hasta aquí ya te aguantamos suficiente y hasta aquí te dejamos es que sabemos que no tenemos que fallarle también porque el pueblo ha creído en nosotros y estamos en la obligación de demostrar que somos mejores que estos inútiles que han estado ahí bueno Alex queda la participación en el escrutinio final van a estar presentes en el escrutinio final pero revisando por supuesto el avance que va teniendo el resultado de la expresión del pueblo ha sido grande lo único que esperan es que no les defraude si vamos a estar en el escrutinio final lo hablábamos con nuestro secretario general vamos a estar presentes y pues vamos a ser parte de eso muy bien les agradezco a ambos la confianza de participar en el programa les mandan muchos saludos a mucha expectativa dicen que por favor las palabras que han expresado se concreticen en hechos verdad no es fácil creo que no van a encontrar una autopista si claro van a encontrar una calle polvosa verdad una calle con muchas dificultades y obstáculos pero ahí se verá la habilidad y la inteligencia y el trabajo que puedan desarrollar ustedes para poder salir adelante ingeniero están conscientes estamos conscientes ya como vuelvo a repetir si San Miguel es un pueblo abandonado por más de 30 años secuestrado y mire yo descubrí en todo el departamento que hay más pobreza en la ciudad en el Gran San Miguel y en los cantones en el cantón ahí el que vive en el cantón él si quiere un mango va a cortarlo a Orien Río si quiere pues sale con un sondía que sea una paloma para la blanca va a traer y la come un garrobo para hacer el rompon pero una sustancia se va a San Miguel lleno de mesones encontrar un anciano solo comiendo tortillas y eso comida solo esto y esto es porque hubo ordenanza todos los días cuando va para la empresa a trabajar como ordenanza le pasa dejando le pasa regalando las tortillas a los viejitos y ahí y usted ve rodeados de cemento no hay un árbol de limón no hay un árbol de mango de guayaba no hay nada o sea puro concreto puro cemento no más en el campo usted tiene sus gallinitas tiene sus frutitas hace sus milpitas o sea o sea es tremendo realmente lo que nos vamos a encontrar es el abandono que ha estado San Miguel en definitiva muchas gracias Alex te deseo la mejor de las suertes y además te deseo muchas bendiciones vas a necesitar de verdad que todo el pueblo migueleño y San Miguel Centro se unen en cadena de oración para que puedas salir adelante con este gran reto que se te ha presentado en la vida por delante Natán bueno agradecerte en lo personal agradecerte a ti por la oportunidad y créeme que en el momento que por primera vez Alex estuvo en una entrevista en San Salvador fue contigo como tú dijiste estabas nervioso parecía pollo comprado en la esquinita aparte de que estaba bien helado el aire y me mantuve así porque ya no he gastado el aire realmente nervioso y con el aire acondicionado todo galope Alex quiere quiere mantenerse así como como ha venido yo quiero decirle al pueblo migueleño que yo le he pedido sabiduría salud a Dios y que me mantenga siempre los pies bien puestos en la tierra porque aquí yo vine a trabajar por todos ustedes y gracias por todo ese apoyo por favor les piden de que tomen en cuenta todos los comentarios que les han mandado en esta transmisión multimedia que ha existido y que no olviden las palabras que han expresado esta mañana no se vayan a olvidar de chirilagua de chirilagua si no les pasamos la factura en tres años dice no si tenemos un cuco abandonado mire son tres kilómetros que es una joya de playa si San Miguel es un diamante bruto si empecemos por el cuco mire no si ahí es un abandono total bueno hemos hablado con Alex no hay turismo nocturno no hay sí o sea usted ve una champita o un desorden no ha habido un proyecto bien ordenado para generar empleabilidad también si el turismo da mucho empleo y ese recurso es de las pobres playas del país totalmente no es explotado no le han puesto el interés hay que hacer un proyecto en conjunto con el ministerio de turismo para poder de verdad relanzar y explotar al 100 esa zona turística del cuco el cuco es un ícono es un ícono pero está abandonado vamos a recuperarlo vamos a recuperarlo muchas gracias ingeniero Carvalho gracias usted de verdad la calidad de ser humano que es me consta y además voy a decir una cosa que creo que no cometo un error al decirlo esta victoria es un esfuerzo en San Miguel Centro es un esfuerzo de ambos y esa esa solvencia moral le da para poder actuar frente a cualquiera levantar la cara nadie puede llegar a decirle esta factura que me tienen que pagar porque yo los porque yo los ayudé porque ustedes decidieron echarse este esfuerzo al lomo como decimos popularmente y a nivel nacional como secretario general nacional del PSD sé que ha hecho su mayor esfuerzo y esta victoria es por ese esfuerzo que usted ha realizado que es grandísimo así que solo le falta lo más importante que es no defraudar a la gente y en la cancha y en la cancha entrar a la cancha a demostrarles que sí muchísimas gracias somos mejores muchísimas gracias gracias a usted muy bien hoy tenemos un un programa especial de la noticia del día en las cosas como son vamos a tener una entrevista aquí con precisamente una segunda entrevista vamos a hacer con la señora Gabriela Guzmán por circunstancias que son necesarias de aclarar verdad porque la secretaria general del partido vamos dio unas declaraciones que a mí me parece se han sacado de contexto por un señor que juega a ser periodista pero no lo es verdad pero vamos a tener que invitarla a ella una segunda parte para poder aclarar muchísimas cosas muchísimos conceptos es necesario hacerlo porque yo no soy activista político soy periodista y lo quiero dejar bien claro verdad entonces se van a tener que hacer las aclaraciones respecto a ese tema de eso yo me interesé fui uno de los periodistas que me interesé en el caso de ella porque es una mujer que ha hecho una denuncia muy grave es violencia contra la mujer y por eso decidí darle un espacio no fui el primero en entrevistarla verdad pero bueno estoy en el escrutinio pero hay un señor ahí el señor cantarero creo que verdad Alex yo no sé cómo se llama la cosa es que el señor no es ni periodista ni nada él hace programas en las redes sociales yo lo que le puedo decir es de que pues no es necesario que se cuelgue de la fama de este y del trabajo de este servidor no de la fama porque yo no me considero famoso me considero una persona como el coreano pero no de la imagen de este servidor para lograr visualizaciones no se equivoque tenga cuidado porque este todo tiene su límite pero hoy va a estar con nosotros Gabriela Guzmán en un programa especial gracias a todos y cada uno de ustedes por habernos acompañado de verdad les mando fuerte abrazo gracias por todos los buenos comentarios que han mandado los amo en el amor de Cristo Jesús por que se venga nada les cuesta ustedes me conocen yo soy José Natanbaki buenos días para todos gracias por ver el video gracias por ver el video Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Los conceptos vertidos en el siguiente programa son responsabilidad de nuestros invitados.